Con respecto a uno de los grupos empresarios a los quienes les manifesté mi preocupación por esta situación, han estado vendiendo a posteriori del corte de la ruta donde las noticias eran de alcance nacional y era de público conocimiento que la ruta 3 estaba cortada, se siguieron vendiendo boletos en algunos lugares de expendio a lo largo y lo ancho del país. A partir del día lunes por la mañana nos generó una mayor dificultad con la llegada de 7, 8 micros, era de manera inesperada, a lo cual le manifesté mi preocupación y mi desagrado a las autoridades de la empresa que están acá en la zona, de este grupo empresario. ¿Estamos hablando de Andesmar? Estamos hablando del grupo Andesmar, también ojalá no tengamos ningún evento de esta naturaleza en lo sucesivo, pero tenemos previsto para los próximos días una reunión con el gerente regional de esa empresa para hablar del tema y tratar de acercar y tener una comunicación mucho más fluida para que cada uno sepa qué responsabilidad tiene. Entiendo que el Ministerio, la Subsecretaría de Transportes de la provincia, que también estaban muy, pero muy preocupados por la situación, posiblemente estén evaluando algún tipo de medidas o de pedido de informes a través también posiblemente del Ministerio de Transporte de la Nación y algunas otras medidas. Gracias por ver el video.